Esto no es un casino más. Aquí se afirma todo tipo de negocio. Estuve escuchando el micrófono. Van a cambiar todas las chapas y van a poner a un vigilante de más. Quizá ya otra forma de regresar. ¿Qué haces acá? No soy una principiante. Mañana a las 10. Puntual. Luciano, ¿dónde estás? Mientras menos sepas mejor. Ah, bueno, por lo menos decime quién es tu contacto allá. ¿Dónde está? ¿Quién te ayudó? ¿Por qué tanta curiosidad? ¿Por qué no queremos que después aparezca alguien, viste, y nos dé una sorpresa? Tienes mi palabra de que eso no va a ocurrir. Acá está todo lo que grabaron las cámaras de Puerto Madero. ¿Y de qué día son? Del martes, como me pediste. Garrido siempre ha sido una persona difícil de predecir. Manténgame informado, ¿eh? Y no le quite los ojos a Garrido ni a los otros. Y otra cosita. Este, hágale así como en la reunión pasada, ¿eh? Como que no nos llevamos bien. Como que nos odiamos, pues. ¿Quién en el celular que yo le estaba escondiendo? ¿Quién la va a ayudar a escapar? Lorenzo no suele invitar tan pronto a las personas que no conoce. ¿Cómo hicieron para ganarse su confianza? Sospecho que muy pronto vas a conocer mis gustos más íntimos. El 75% de la población apoya su mandato. Quiero aliados para mi reelección. Y tú me vas a ayudar. ¿Con una condición? Dime. Quiero a Wicho aquí, en el palacio, conmigo. Con su madre. Pues eso no creo que sea posible, porque tú no estás en condiciones de pedirme nada. Pues entonces, ¿no quieres realmente esa elección? ¿O sí la quieres? Esta llave, abre la oficina. Pero tienes que prometerme que cualquier peligro, abortas la misión. ¿Qué tipo de persona sería el informante ideal de un agente de la DEA? Podría ser un político, un militar. Bueno, también podría ser un banquero, ¿no? Podría ser cualquiera. Sí, 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 sí. ¡Ey! ¿Qué tal voy? Cuando tenga algo que decir, te lo voy a decir. No estés preguntando tú, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Ahorita? No, 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 no. No, 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 no puedo venir para acá. De ninguna manera. Dile que voy para allá. Ajá. Sí. Ok. Chicos, voy a tener que salir un momento, ¿ya? Ustedes sigan avanzando nomás. Ahorita ven. No, 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 no. Escuchamos. ¡Ahorita! ¿Qué está saliendo? Vamos, antes de que lo perdamos de vista Sí ¿Y qué hago? Aviso a Faustino Diles que quedan al cargo de la seguridad de Sofía ¿Qué dice? Que nosotros nos encargamos de Sofía Y ellos se van detrás del pintor ¿Se amanece salido? Claro, es que la cuña tiene que poner ese micrófono Y nosotros tenemos que estar en la jugada, pues Buen día No, no, no No, 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 no No, 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 no Y yo no, 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 no Parece estar esperando algo ¿Cómo estás? Debe ser ese tío. No te preocupes. ¿Cómo es? Tuvísimo le ponte frente a la cámara. Espaldas a ellos. Es una foto, ¿verdad? Así es. ¿Esto le llegó hoy día también? Hoy. Lo Rubén no lo ha visto. ¿Qué es eso? ¿Me puedo quitar ya? Espera, me está sacando algo más. Eso es lo que tiene que mostrar. Linda. Linda está. ¿Y esto lo encontraron en el mismo sitio? Así es. Sí. Perfecto. Gracias por ver el vídeo. ¡Señora! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Una ventaja de que no haya cámaras es que es más difícil que nos descubran. Suponiendo que podamos escoger mesas, ¿cuáles escogerían? Las que estén hacia los laterales y nunca al centro. Y tú más mexicana que nunca y que no se te vía la santa. Lorenzo. Bienvenido, buenas noches. Gracias, mi querido Lorenzo. Le gustó mucho el casino, ¿cierto? Bueno, tanto que esta vez trajimos compañía. Él es Bruno, mi hijo. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de conocer, espero que no te moleste. No. Y para serte sincero, es muy poco frecuente ver a un niño de esta edad aquí. Y en el caso de verlo, te aseguro que no le gustaría estar acompañando a la mamá. No, no me gusta, pero es que mi madre me habló tanto de este lugar que quería ver si estaba exagerando. Pero ya veo que no, estaba muy guay. ¿Y ese santo español? Lo que pasa es que no sabes mi pasado, pero mi primer matrimonio fue con un español. Y bueno, él nació y él vivió toda su infancia allá en España. Ahorita él y yo estamos recuperando el tiempo perdido, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, qué bonito. Alegra. Y bueno, también traigo a mi asistente. Ya la conoces a ella, ¿no? Es Lupita, que siempre está conmigo. Y ella, pues, bueno, también quería conocer el lugar. Placer, señor Mortati. Igual. Bueno, me imagino que hoy sí se van a animar a jugar. Nada más jugar. Vengo dispuesta a bajarle toda la lana a toda la gente de aquí. Sí, sí, eso me regreso. Por aquí entonces. Vamos entonces. Adelante. Gracias. 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 Gracias.